Bienvenidos de regreso a Diálogos por la Democracia. Hoy hablaremos de un tema esencial, la enorme crisis en materia de derechos humanos. Siempre ha existido el abuso de poder en México o en el mundo, pero desde que el expresidente Felipe Calderón inició su llamada Guerra contra las Drogas y sacó al ejército a las calles, hemos vivido un verdadero baño de sangre. Algunos intentan justificar la situación diciendo que la mayor parte de los muertos supuestamente serían delincuentes peleándose entre sí por territorios y plazas. Pero en realidad las mismas fuerzas de seguridad del Estado participan directamente en esta violencia. Desde 2006 se han aumentado exponencialmente la cantidad de masacres, de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales. Hay más de 30 mil desaparecidos en México desde 2006. Y desde que Enrique Peña Nieto llegó al poder en 2012, hay una sistemática criminalización de la protesta social, incluyendo represión policíaca de las marchas, presos políticos en las cárceles y censura en los medios de comunicación. Pero, ¿qué opinan los universitarios sobre esta situación? ¿Cuáles son algunos de los casos claves de violación a los derechos humanos en México? Sí, sí conozco algunos casos, el caso muy sonado de la francesa, que fue el caso del secuestrador, de que era un líder de una banda de secuestradores y que se violaron por ahí ciertos derechos humanos. Pues sí, conozco ese caso en general. Y algunos otros, como puede ser el de Ayotzinapa, que es un caso de violación, y hace poco el de los estudiantes, los tres estudiantes de Jalisco. Pues el que más se me ocurre puede ser el de los dos turistas que asesinaron en Chiapas, pues se violaron, o sea, creo que los asaltaron, no han dicho bien cómo asistió, pero creo que según yo los asaltaron y luego les privaron de la vida y pues supongo que ese es un caso reciente, muy reciente de hecho. Como el de los estudiantes de Jalisco, que fueron a hacer una tarea y los privaron de su libertad y de la vida. El caso de los tres jóvenes que estudiaban cine y que los disolvieron en ácido. Pues el más reciente que yo conozco es el de Ayotzinapa, pues ese caso creo que refleja muy bien cómo el Estado o el gobierno en ocasiones puede llegar a ejercer violencia en contra de las personas y pues ese es un buen ejemplo de violación, creo. La muerte de dos estudiantes de cine en Guadalajara. Reciente, reciente, no, pero está muy en boga aquí en esta facultad hablar sobre los feminicidios, sobre todo por el contexto, ¿no? Pues me parece que la compra de votos también es una violación a los derechos humanos. Sonó uno mucho en el radio, más que nada, casi no lo televisaron. Fue de una señora indígena que llevó a su hijo, un bebé, que estaba muriendo, o sea, estaba muy enfermo, pero la señora no contaba con seguro social ni seguro popular y al hijo no lo quisieron atender y desafortunadamente el bebé murió. Y creo que más que derechos humanos, es una violación a la Constitución. Sí, bueno, pues ahorita, por ejemplo, ayer que estaba en clase en filosofía, llegaron a salonear con el caso de Mariela Vanessa, que pues es una compañera ahí de letras hispánicas en filosofía, pues desaparecida, ¿no? Otro caso más de desaparición. El caso de Mara Castilla o de Lesbiosorio, que fueron, pero esos son del año pasado, de feminicidio. El sexenio de Peña Nieto inició con un acto de brutal represión. El 1 de diciembre de 2012, los policías se lanzaron con saña en contra de los jóvenes que protestaban afuera del Congreso de la Unión. Perdió un ojo el joven Uriel Sandoval y falleció el artista Juan Francisco Coiquendal a causa de las balas y los gases lacrimógenos. El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos con la participación y complicidad de los gobiernos locales, estatales y federales. El 19 de junio de 2016, policías municipales, estatales y federales abrieron fuego en contra de maestros y habitantes del municipio indígena de Nochislán, Oaxaca, que protestaban en contra de la reforma educativa. El 10 de febrero de 2017, un helicóptero de la Marina tiró a matar desde el cielo a un grupo de supuestos delincuentes en Tepic, Nayarit. El operativo pareció mucho a los operativos de los Estados Unidos contra supuestos terroristas en el Medio Oriente. Durante 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 38,722 quejas de posibles violaciones a los derechos humanos. Algunos de los sectores más vulnerables son los jóvenes, las mujeres y los migrantes. Los feminicidios en particular están al alza en todo el país. Desde 2016, se han cometido más de 5,000 feminicidios en México, de acuerdo con la información recopilada por el observatorio dirigido por María Salguero. Y la agresión contra los migrantes también se ha agravado a partir del servilismo del gobierno mexicano a Barack Obama y Donald Trump. Entre 2007 y 2016, la CNDH registró 21,000 hechos violatorios de los derechos humanos de los migrantes. México sufre, sin duda. Pero, ¿qué podemos hacer para acabar con esta terrible crisis? En unos momentos hablaremos con uno de los grandes conocedores y activistas en la materia, el padre Alejandro Solalinde. ¡No te vayas! Bienvenidos y bienvenidas a Dialogos por la Democracia de Regreso. Aquí tenemos un invitado de lujo. No necesita presentación el padre Alejandro Solalinde, un gran defensor de los derechos humanos en México, en el mundo, sobre todo los migrantes. Él dirige, está a cargo del albergue Hermanos en el Camino, que está ahí en Oaxaca, donde él recibe y apoya en Ixtapec a migrantes de Centroamérica, bueno, de todo el mundo, y da una lección y un brazo abierto al mundo entero, desde México, que es lo que deberíamos estar haciendo en México. Bueno, padre, pues cuéntame, ¿hay realmente una crisis de derechos humanos en México o eso es una exageración? No, 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 no. No hay ninguna exageración, John. Sí, hay una crisis generalizada de derechos humanos. Por donde quiera que le veas, no hay una observancia, una obediencia a esos derechos humanos que ya están sancionados en la misma Constitución, artículo primero, pero también, en el caso de los migrantes, de las personas migrantes, en el artículo segundo de la ley migratoria. Hay una crisis, porque, te voy a decir por qué, es mi punto de vista. Aquí, la esencia, el eje que hace valer los derechos humanos es la dignidad de la persona humana. Si se valora al ser humano, hay posibilidad de reconocer y, por supuesto, promover y practicar los derechos humanos, pero si no se reconoce el valor de la persona humana, entonces no. Ese es el problema que ha ocasionado a nivel mundial, a nivel global, el capitalismo. El capitalismo ha desbancado, no solo a Dios, sino también a la persona humana, al ser humano, la ha quitado y ha puesto en su lugar al mercado, al dinero, al capital financiero y entonces la persona está muy devaluada. Entonces, los gobiernos que están sometidos a los poderes fácticos capitalistas, ellos pueden hablar en su discurso sobre los derechos humanos, pero en la práctica los atropellan todos. Ese es el caso de nuestro gobierno en México. Es muy importante lo que señalas, padre, porque muchos están acostumbrados a ver al Estado como el único problema. En lo de Ayotzinapa, por ejemplo, todo el mundo decía fue el Estado y sí, hay una responsabilidad estatal, pero tú estás diciendo que el problema viene más allá del sistema capitalista en sí y cómo están los mismos gobiernos también sometidos a una lógica deshumanizante. Sí, mira, yo permíteme que te diga una cosa, en este momento yo puedo poner un ejemplo de lo que estoy diciendo. Existen los derechos políticos, a votar, ser votados. Bueno, sin embargo, fíjate, en este momento algunos magnates de México están muy preocupados por un cambio y están muy preocupados por su dinero. En contra del cambio. Por supuesto, están en contra del cambio, claro, en contra del cambio, pero entonces ante un peligro de perder privilegios y seguir obteniendo ganancias a lo salvaje, algunos están pensando en sacar su dinerito, salvarlo. Claro. ¿Por qué no salvan a México? ¿Por qué no? Porque en lugar de buscar una barquita donde salven ellos, ¿por qué no salvar todo el barco? Es un ejemplo que yo pongo porque para ellos no importa la gente, no importan los pobres, no importan 65 mineros que quedan en pasta de conchos, sino su dinero. Ese es el problema que yo estoy viendo. Para ellos no importa el ser humano, no importa la dignidad humana, importa su capital. Entonces, ante esto, tenemos que buscar un cambio donde sí vivamos, no solo un Estado de derecho, sino también un respeto alegre, no a fuerza, de los derechos humanos. O sea, tú ves una vía política de salida, esa es una posibilidad. Sí, por supuesto. Y institucional, supongo también, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, incluso López Obrador alguna vez ha llegado a mencionar que si él llegara recomendaría al Padre Solalinde, pero es una decisión del Senado, en su caso, quien sería el titular del CNH, que supongo que haya sido un honor para ti esa mención. ¿Ese es algo que a ti te ilusiona? ¿Cómo visualizarías una CNH que realmente sirviera al pueblo? Mira, para mí no es cuestión de honor, es una responsabilidad, una oportunidad de servir a México como misionero, como sacerdote para defender los derechos humanos. Yo no creo que haya algo en contra o algo que no vaya de acuerdo mi identidad de ministro con los derechos humanos. ¿O sí? ¿Sería un obstáculo? Primera pregunta. Segunda, por supuesto, que si yo fuera seguiría todos los procesos que son de competencia, de comparecencias y el mejor que eligiera el Senado y proponer las organizaciones de la sociedad civil quedara. Yo no me aferro a nada, pero sería una gran oportunidad para servir a México. Pero de ser así, yo sería un ombus persona itinerante. Claro, claro, no estar sentado ahí en tu despacho recibiendo los expedientes, sino realmente estando en la calle, en situ, observando y acompañando a las víctimas. A las víctimas. Cuéntame así muy concretamente tu trabajo con los migrantes o más bien en general sobre el tema de los migrantes. ¿Qué está pasando con los migrantes hoy en México? Bueno, desgraciadamente los migrantes a nivel global son 247 millones de seres humanos los que se están moviendo en todo el mundo. De estos, desgraciadamente los que van a Europa procedentes de África o los que van a Estados Unidos procedentes del sur, sobre todo del Triángulo Norte, encontramos a la gente más empobrecida. Pero lugares que han sido afectados por el norte geopolítico, Europa, Estados Unidos, Canadá ahora también con las minas hacia el sur, han hecho la vida del sur imposible de vivir por la violencia pero también por el empobrecimiento. Entonces, estas personas migrantes van llegando, quieren llegar a donde hay. Es como, mira, es como una ley o algo así, no sé cómo llamarle, pero es como una ley no escrita pero natural. Si el norte saqueó y además destruyó el sur, la gente del sur que ya no tiene condiciones para vivir va a donde hay. a donde se llevaron mis cositas al norte, pues allá voy porque voy a buscar trabajo y vida allá. Es algo así. Entonces, pero al pasar por México, ¿verdad? Como también por ese Mediterráneo, mucha gente se queda, mucha gente pierde la vida, mucha gente la asesinan, mucha gente la tratan de muchas maneras para sacar provecho y entonces en ese tramo, en el silencio de la impunidad, de la injusticia, de la corrupción del Instituto Nacional de Migración, también hay que decirlo porque no tiene remedio, mucha gente se queda ahí, John, y entonces uno tiene que defender los derechos humanos. El Instituto Nacional de Migración, hoy en México, ¿a quién sirve? ¿Cuál es su patrón, su mando? ¿Quién manda ahí? Pues, ¿de qué color es el blanco caballo de Napoleón? Pues Estados Unidos, sin duda, mira, es muy curioso, John, nosotros... Pues estamos haciendo el trabajo a Trump, bueno, desde Obama, el tema, desde Obama, desde Obama, es el Estado, ni siquiera es Donald Trump, ni siquiera es Obama, es el Estado, es el sistema, no es el pueblo norteamericano, es el sistema, entonces, México tiene buenas leyes, pero eso lo hace el Senado, y el Senado, todo el Senado de todos los partidos, produjeron esta ley, pero al llegar al Ejecutivo... La ley de migración. La ley de migración. Esa es buena, buenísima. En el papel, como muchas leyes, se presenta y articula, defiende a un México, que es una casa abierta a los migrantes, hasta hay visas especiales de traslado, de tránsito en México, principios muy claros de defender la humanidad y proteger a los migrantes, pero esto no se aplica por... No se aplica, porque mira, el Senado hace lo suyo, pero el Ejecutivo hace también lo suyo, el Ejecutivo es donde más hace presión el gobierno norteamericano, y es ahí donde hacen una ley secundaria o reglamento anti-ley, es ahí donde los lineamientos dejan una gran discrecionalidad al Instituto Nacional de Migración, y lo convierten eso en el Instituto Criminal de Migración, porque juntan el aspecto administrativo del aspecto de seguridad, ahí está el problema. Incluso recientemente en proceso, habrás visto, lo sabes, lo has vivido, se reveló que en los centros de detención migratoria en México, fichan a los migrantes, y esa información va directamente a las computadoras de las agentes de seguridad de los Estados Unidos, como si estuviéramos realmente en México funcionando como un sucursal de la migra estadounidense cuando son los hermanos latinoamericanos, ¿no? Son estos hermanos, es una ficha biométrica que la hacen a propósito, entonces, ya ni siquiera le estamos haciendo el trabajo a ellos, esto ya es un espacio migratorio de Norteamérica con la presencia y supervisión directa de ellos. Entonces, la solución hacia el futuro para soñar utópicamente, más allá de que el padre Solalinde esté en la CNH, pero de políticas públicas en otros ámbitos, propondrías cortar esa conexión tan íntima con Washington, supongo, o qué otras medidas se pueden tomar para realmente defender los migrantes y hacer valer a la ley de migración. Lo primero que yo haría es revisar, pero no yo, ni unas cuantas personas, sería la comunidad, la comunidad que sabe, hay más de 90 organizaciones de la sociedad civil, las casas del migrante, la dimensión pastoral de la movilidad humana del Episcopado Mexicano, estaría invitado también. Entonces, revisar cómo ha sido el Instituto Nacional de Migración, transformarlo, a lo mejor está tan desprestigiado que no vale la pena mantenerlo, pero a lo mejor una subsecretaría o alguna cosa así. Y después, separar el aspecto administrativo del aspecto de seguridad. otra cosa sería comprometernos de veras, no solo de yuri, sino de facto, respetar los derechos humanos de las personas migrantes, quitar todas las estaciones migratorias que son verdaderas cárceles. No es justo eso, no hacer más detenciones arbitrarias y tampoco deportaciones injustas. Por supuesto, habrá un cuidado de las fronteras que es muy distinto a colar migrantes por despacho de Estados Unidos. Entonces, yo creo que hay una transformación completa de la migración, de la política pública migratoria en base a los derechos humanos. Yo creo que vaya a ser así. Claro, es un reto muy importante. En estos últimos años con Trump en particular, en el trabajo que has hecho directamente con los migrantes, si has notado un cambio, ¿ha sido más agresivo o seguimos igual o peor? ¿Cómo está? Donald Trump no tiene que ver nada con el atropello a los derechos humanos de las personas migrantes aquí. No tiene que ver nada con la explotación humana que hace el crimen organizado y el crimen autorizado aquí en México. Es otra cosa. Esto es cosa de nosotros. Más bien, yo creo que, fíjate, te va a sorprender lo que te voy a decir, pero para mí se me hace más positivo y qué bueno que haya estado Donald Trump porque gracias a él nos permitió visibilizar todo lo que está pasando. Entonces, yo le agradezco mucho a Donald Trump, de verdad, le agradezco mucho que le haya dado una patada al gobierno de México y una patada a México de decir, no te quiero porque de esa manera ya nos soltó y podemos ser nosotros mismos, podemos ser libres y empezar de veras una vida nueva ya sin la presión de Estados Unidos. Claro, eso es una buena forma de verlo. Usted es muy optimista. Sí, sí, sí. Bueno, el lado pesimista es que todo esto empezaba obviamente con Obama. Obama le decían que era el deportador en jefe, ¿no? Expulsó más de dos millones de personas. Casi tres millones. Tres millones, sí, en sus ocho años y Trump ahí la lleva pero Obama siempre trae este discurso más hipócrita, galante y como si no estuviera haciendo nada, ¿no? Pero Trump con esa confrontación como que nos despertó a los mexicanos. Nos soltó, John, nos soltó, nos soltó. Sí, sí, sí. Yo quiero compartir tu optimismo. ¿Cómo va el albergue en Oaxaca? Tienes un libro muy bueno que se llama Padre Solalinde. Los migrantes del sur, Solalinde. Los migrantes del sur, Solalinde. Lo presentamos recientemente en Gandhi, tuve el honor de estar ahí con Taibo. Un excelente libro autobiográfico, biográfico sobre la vida de Padre Solalinde. Los invito a comprarlo. ¿Cómo va concretamente este trabajo en Ixtepec? Ixtepec, Oaxaca. Mira, va bien el trabajo gracias a tantos voluntarios, voluntarios que se han acercado. Si no fuera por las mujeres, por los jóvenes que se han acercado a todos los albergues, a las casas del migrante, quién sabe cómo estuviéramos. Pero hay una entrega muy grande de jóvenes, hombres, mujeres, y también de voluntarios y voluntarias que se han acercado. En especial, han llegado de 15 universidades de Estados Unidos jóvenes para servir en los albergues y convivir con los migrantes y han hecho amistad con ellos. Entonces, creo que el albergue va. Te voy a confesar algo. Mira, este albergue se sostiene por Dios porque es así. Nunca hemos tenido un donativo fijo excepto el que me da mi familia a mí de 15 mil pesos mensuales. Pero te voy a decir algo. Tenemos más de un año que Hacienda nos retiró, nos quitó con trampas de la lista de donatarias y de todos modos, aunque nos haya quitado de la... También Hacienda juega. Ya no se permite los donativos deduciendo los impuestos. Sí, sí, claro. O sea, golpea a Solalinde con el albergue. Sin embargo, nosotros ya íbamos... Eso es que al principio de su sexenio Peña te dio hasta en propia mano el premio nacional de derechos humanos. Y luego luego te dio la espalda. Dio la espalda porque él no sabe de derechos humanos, él no sabe de apoyar a los migrantes. Al contrario, la cosa ha sido así mal. Pero a pesar de todo, Dios no nos ha dejado, fíjate. Dios no nos ha dejado y ahí estamos y nos sostenemos aún sin ese recurso al que teníamos derecho como donatarios. Pues es una gran lucha la tuya, Padre, también las amenazas de muerte y de violencia contra ti y la comunidad de ahí también han sido muy duros y me consta habiendo platicado contigo, leído tu libro. Eres un ejemplo de lucha, de dignidad, de esperanza, de utopía y para nosotros es un gran lujo tenerte aquí en TV UNAM, en Televisión Universitaria, en Diálogos por la Democracia y espero que nos visites de nuevo y este... Cuantas veces quieras estaré aquí. Por favor, muchísimas gracias. Al contrario a ti y gracias a todos los universitarios y universitarias y Goya. Goya, exactamente, la UNAM es una joya, también es esas cosas que da esperanza de que podamos salir adelante y yo estoy seguro de ello. Claro que sí. Muchas gracias y gracias a usted por seguirnos en otro número de Diálogos por la Democracia. Te esperamos en ocho días.